Para un estudiante poder venir a JCDCO es poder ver un poquito más de cerca la parte práctica de un medio, de un medio además que está en plena transformación. El medio exterior es uno de los medios que más está cambiando en los últimos años y el poder conocer cómo funcionamos, cuáles son nuestros casos de éxito y por supuesto resolver cualquier duda. JCDCO es una empresa líder en el medio exterior y con la nueva situación de medios yo creo que sobre todo somos expertos en la ciudad y por lo tanto ofrecemos servicios a los anunciantes y a los ayuntamientos para mejorar la comunicación de los anunciantes y el mobiliario de los ayuntamientos en las ciudades. La comunicación cada vez es más compleja por el consumidor, por los propios medios y cuanto más estratégica es la visión que podemos poner al servicio del marketing y la publicidad, más efectivo y mejores resultados. Gracias.